medios. Obama se convierte en humorista político y se burla de sí mismo. Vamos a contarlo en el fin de los medios. Obama echó el conductor y se hizo cargo de The Colbert Report, uno de los programas de sátira política más populares de Estados Unidos. Colbert se hace pasar por un ultraconservador radical en su programa. Obama se burló de sí mismo y Colbert recordó que Obama criticó a George W. Bush en 2008 por su acumulación de poder ejecutivo y le espetó, oiga, usted parece tener mucha cantidad de poder. Entre risas, Obama dijo que se sentía más poderoso tras el escritorio de Colbert y aprovechó el tono distendido para hacer una confesión. Suele dejar los calcetines en el suelo como si nada. Señor presidente, en mi casa, ni una vez se lo permitiría.